A más casos, más medidas. El presidente de la República, Alejandro Llamatey, advirtió que si no se respetan las nuevas disposiciones establecidas, se impondrán otras más severas. Vamos a tener que aplicar medidas más restrictivas. De continuar, la siguiente medida sería la aplicación de la locomoción por número de placa de nuevo, en donde podrían andar unos días los pares, otros días los impares. E iremos subiendo las medidas conforme los números de casos vayan aumentando. Preocupación en tres departamentos, Guatemala, Zacatepeque y Quetzaltenango, nos preocupan muchísimo esos tres. Entonces, el resto de los hospitales nacionales, fuera de esos tres departamentos, tienen un índice de ocupación de camas de COVID del 30% y los hospitales COVID, los seis hospitales COVID, sí ya tienen una ocupación arriba del 60%. Entonces, es el momento de tomar medidas, las vamos a tomar. Según el mandatario, la ocupación de camas en el intensivo del Hospital General San Juan de Dios alcanzó este miércoles el 112 y 114%.